Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones, no lo somos, ¡Viva México cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos Porque somos más, jalamos más parejo, porque están siguiendo a una bola de pendejos Porque los llevan por donde les conviene, y es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene comiendo pan caliente, ese pan es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can go around to joder Dame, dame, dame Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda temporada del Nopal, un programa con ideas espinosas Mi nombre es Carlos Ricardo Velázquez Regalado, transmitiendo desde las instalaciones del Cuam Cancún Y hoy daremos inicio a nuestro programa, dándole un tributo al cantante y compositor mexicano Alex Sintek Que es un exponente de la música pop mexicana Y seguido por nuestra sección cultural en la cual hablaremos acerca del malinchismo Seguida por la sección deportiva en la cual hablaremos acerca del dopaje en los deportistas Y también haremos algunos comentarios acerca del estreno de la película Django de Quentin Tarantino En nuestra cápsula de cine Y empezamos el programa con el videoclip de Alex Sintek Sexo, pudor y lágrimas A veces no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy A veces me ausento de mis sentimientos Y luego sonrío, recuerdo y me aferro a vivir Y a veces quisiera matar por tu amor Tan solo por un momento Y es que todavía no encuentro Lo que a mí sería normal Para darte mucho más Y entregarme por completo Sexo, pudor y lágrimas Me da igual ¡Vamos! 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 Me quieres ver grande, a pesar de lo débil que soy Y si toco hasta el fondo, me sacas de nuevo Por eso me quedo, me aferro y te quiero a morir Por eso aquí adentro, tú estás todo el tiempo Viviendo del sufrimiento Y es que todavía no encuentro Lo que me sería tu alma Para darte mucho más Y entregarme por completo Sexo, pudor o lágrimas Me da igual Sexo, pudor o lágrimas Me da igual Hola amigos, ya estamos de regreso Ahora vamos a pasar a nuestra sección cultural En la cual hablaremos acerca del malinchismo Vamos con ustedes chicos Hola, muy buenas tardes Bienvenidos nuevamente a nuestra sección cultural Mi nombre es Juliana Paredes Estamos presentando el programa En dos ámbitos del malinchismo Vamos a hablar sobre el malinchismo En el arte Y sobre los festejos mexicanos El malinchismo es un problema que se da aquí en México Es un término totalmente mexicano Que se refiere a la preferencia sobre lo extranjero En lo nacional O sea, preferir las cosas que están hechas en otros países A lo que hacemos aquí en México El término malinchismo surge en Es una palabra azteca Sobre un personaje histórico Desde hace muchos años Y Marco nos va a explicar un poco más Sobre el surgimiento de esta palabra Bueno El surgimiento de la palabra Viene del nombre de una indígena La malinche Que era una de las esclavas Que le dieron como dote a Hernán Cortés Cuando vino a conquistar México Y la malinche se convirtió en su esposa Tuvónico con él Y a lo largo de su trayectoria de conquista Fue su intérprete Y le ayudó, obviamente A conciliar las uniones entre los pueblos indígenas Para así conquistar al pueblo mexica Y por eso es que se dice Que el malinchismo preferir a lo extranjero Sobre lo mexicano Traicionarlo, de cierta manera O sea, quiere decir que Se da ese término Porque la malinche fue la que traicionó Si se puede decir así A nuestro país para ayudar a otro país ¿No? Exactamente Ok Muchas gracias Marco De nada Bueno, el día de hoy vamos a hablar De el malinchismo En lo artístico Si quieres empezar con el tema, Dana Bueno Un problema que se puede ver Es que La gente prefiere Por ejemplo El teatro Estadounidense O de otros lugares En lugar del mexicano Aunque el mexicano Si está al nivel de otros Igual en la música se puede dar Si, de hecho Yo he sabido de varios casos En los que No se aprecia el teatro El cine mexicano Solamente por el hecho De que el director Los actores Las locaciones O lo que sea Es mexicano Y pues eso es algo De alguna forma Hasta discriminatorio ¿No? Porque no estamos queriendo Lo que hacemos aquí También hay que considerar algo Que en México Si se hace buen cine Buen teatro Pero también No todas Las películas O obras de teatro Son buenas En nuestro país No, sí, también Sí, también se puede decir Por ejemplo En el arte Digamos el cine Es muy buen cine mexicano Pero digamos que no es Totalmente familiar O sea, no es algo Que puedas ir a ver Con tu familia O sea, yo con mis papás O adultos con sus hijos Porque siempre Ya es hasta distinguido Mexicano Que vas al cine Y tiene alguna escena De sexo O de que matan Horrible a una persona Y pues también Están muy dados Hacer eso Y eso no lo hace Mexicano O sea, no es algo bueno No, no, no A ver El cine mexicano Tiene muchas facetas O sea, hay cine mexicano De arte Como Amores Perros Pero hay cine mexicano leve Como este El Camino al Cielo O el que hacía este ¿Cómo se llama? Bueno, hay muchas películas O sea, hay muchas películas Familiares Y que son churros Y que tratan de parecerse A lo extranjero O Hay muchísimos churros mexicanos Que salen acá Cada rato en el cine Y de repente Una buena película mexicana Este No es muy bien aceptada Y por eso Es que dicen No, pues el cine mexicano Ya es Este Muy vulgar Mucho sexo Y un poco familiar Pero no es cierto Si hay películas familiares Pero tú en una cartelera ¿Tú en una cartelera Por ejemplo Eric, tú en una cartelera ¿Qué prefieres ver Algo que sabes Que está hecho mexicano O algo que sabes O algo que sabes Que es producción De otro país? Pues la verdad Bueno, desde mi opinión Yo preferiría ver Algo que realmente Me recomendarían Puede que yo Porque Por mi propio interés Quiera ver una película Ya sea De título mexicano O extranjero La vería Y la recomendaría Dependiendo La producción O la actuación De todo el tema Que se plantea En esa película Pero también Hay algo que Me llama mucho la atención Muchos extranjeros También les gusta Lo que viene De este país En nuestro país México Y también Es bien visto Actores Este Y con Las mismas películas En otros Otros países Uno cree que no Pero realmente Si es bien visto Todo eso Si También en la música Marco Tú eres El mejor Conocer Que nosotros En la música Así que Nos podrías dar Algún ejemplo O algo de música Que no es apreciada Claro que sí Claro que sí Bueno Por ejemplo El rap Es preferido A Por ejemplo Cumbia Por ejemplo El ejemplo De Drake ¿Verdad? Sí Bueno es un rapero Más o menos Ahí no sé No llega A la altura De Eminem Pero lo prefieren Y si escuchas A Drake Es como Oye Escuchas a Drake No manches Es súper bueno Es otra cosa Es estadounidense Y cuando escuchas Oye ¿Escuchaste La de Rigo Tomás? ¿Has escuchado La de Sidenito? ¿Has escuchado La de Quítate la máscara? Pero también No manches Es que naco Eso también No es Solo malinchismo También un problema Que tiene México Es que se centran Mucho en solamente Unos tipos De música O sea Bueno Según lo que yo Conozco Perdón Marco Si estoy mal Pero según Lo que yo Conozco Rancheras O boleros O puros Por el estilo Y otros países Pues también Mira Hay música folclórica Mexicana Que viene desde Los prehispánicos Hay rock mexicano Si Perdón Si Si hay Hay cumbia Hay este Rap mexicano Hay Jazz mexicano O sea Hay muchas Este Muchos géneros Que se desarrollan En México Pero que no se les da La difusión Que deberían Porque prefieren El rap de Estados Unidos Porque prefieren El rock de Estados Unidos Aunque No le llegue A los talones Al rock mexicano Como es Caifanes O sea No le llegue Este Por ejemplo Para mí ACDC no le llega A los talones A Caifanes Así Así de fácil Si también son gustos Pero también Tenemos que reconocer Que la música mexicana Es muy bien aceptada En otros países O sea Digamos Algún cantante Más conocido Como Luis Miguel Es aceptado Y muy querido En muchísimos países Pero nosotros Como mexicanos No nos Enorgullecemos de él O sea No estamos como Yo O sea Muchas personas Yo digo Veo que no les gusta Tal cantante O tal persona Porque es mexicana Pero son Unos artistas Totalmente O también Pasa que Por ejemplo Cuando salió Bueno No cuando salió Cuando se empezó A poner muy de moda Alice Mucha gente No entendía nada De lo que decían Las canciones Pero pues Es francesa Y la prefiero Escuchar Y es la de moda Y igual O sea Canciones que están En otros idiomas Son de otros países La gente no sabe Lo que dice Pero Puede tener El mismo ritmo De una canción mexicana Pero es extranjera Entonces es preferida Y Es algo que sí Se da mucho Sí Como la canción De La de Noza Noza La de Yo sí te Yo sí te Te tengo En portugués Y todo el mundo La canta Hasta el viejito Y Sí También Nosotros mismos No le damos Esa como promoción Que otros países Le dan a sus cantantes O sea Nosotros no aprovechamos A los cantantes Y a los artistas A los artistas Tan grandes Que tenemos En este país Por el malinchismo Por lo mismo O sea Hasta eso Perdón Que te interrumpa Yuli Hay casos Que ya me he enterado Que mucha gente Prefiere ir A conciertos En el extranjero Pero que son Hechos por cantantes Mexicanos Como el caso De Luis Miguel Por ejemplo Cuando da conciertos En Las Vegas Mucha gente preferiría Ir a verlos Que en un auditorio Así Mexicano Con el auditorio Nacional Sí Por el simple hecho De que estoy en otro lugar O Como es Estados Unidos Ya va a sonar mejor O así Y la verdad es que El ambiente Es muchísimo mejor aquí O sea Estás Con las personas De tu país Estás con las personas Que tú conoces Haces las cosas Que tú saben O sea Vas a otro país Y no sabes Cómo van a reaccionar Ante un concierto No sabes si van a reaccionar Bien ante la música O sea Es mejor conocer bien Lo que haces Bueno sobre todo Darle oportunidad A las bandas mexicanas Porque si hay De todo tipo De música Mexicana Y hay que darle Difusión Para que se vea En el extranjero Porque los extranjeros Le juro Si lo aprecian Bastante Hay muchos grupos Que han sobresalido A nivel mundial Tal vez sea Que se originan En un país Maná es un ejemplo Sí Mis respetos No sé si a ti te guste Me gustó Me gustó Los primeros álbumes De Maná Que eran reggae Eran más o menos La onda mexicana Pero luego ya Ya es como que Todos son muy parecidos Pero no dejan de ser Unos súper Pues ya cantan Juan Gabriel Imagínate Pues también Juan Gabriel es Sí pero cantan A Juan Gabriel Juan Gabriel es Oh Juan Gabriel Pero que canten A Juan Gabriel es como Ya se me acabó La inspiración Pero también Cambiando un poco De tema El malinchismo También se da En los festejos mexicanos ¿Tú qué sabes De los festejos mexicanos Que no No sé Que no aprovechamos? Pues la verdad Se han ido Perdiendo a lo largo Del tiempo Por influencias De festejos De extranjeros Como en el caso De un país Nuestro país vecino De Estados Unidos Es el país Que ha influenciado Mucho en nosotros Ya sea en Festejos O en En cualquier Muchas cosas Sí en la mayoría Casi todo Y no nada más A México Todo el mundo Sí de hecho Es la primera potencia Pero principalmente Nosotros Porque somos Su vecino El país más vecino Sí 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 pero también Influye mucho Que Estados Unidos Es una super potencia Y pues la verdad Es que muchos países Siguen sus tendencias Y sus tradiciones Porque pues es el país Que tiene más influencia En los demás países Pero nosotros Estamos muy pegados A ellos Y generalmente Somos conocidos Como un país débil Por eso los festejos O sea Como Halloween El día de muertos El día de muertos Es una tradición Muy bonita La verdad El hecho de Querer y poder Estar en contacto Con las personas Que ya no están Con nosotros Y seguir esa tradición Durante los años Es algo muy bonito Pero la hemos ido perdiendo A través de los años Porque yo creo Que a algunas personas Les parece más atractivo El festejar Halloween Con los disfraces Y con los dulces Y con todo eso Que pasar un momento familiar Y poner tu altar Y poner esto Que es algo mexicano Y lo hemos ido perdiendo Pues sí O sea Pero Lo malo es que Incluso nosotros Preferimos El Halloween Porque O sea Ya que pasó Halloween En días de muertos En días de muertos La gente sigue pidiendo dulces Sí Entonces lo extienden Porque piensan Que el día de muertos Ya se volvió Halloween Y Hay gente que ni siquiera Sabe qué es eso No sabe nada De los altares Y es una tradición Que se pierde Nosotros como niños Podríamos O sea Proponer A las personas más grandes Que nos comenten Cómo es este festejo Porque pues La verdad es que No estamos tan informados Porque No nos han como Dado La información De cómo es este Este festejo Que es el día de muertos O sea Solamente sabemos De Halloween Pero No sabemos bien Cómo es el día de muertos O también saber Qué importancia tenía Este festejo Antes Cómo surge Por qué lo hacen O sea No en realidad No sabemos nada Pero por ejemplo En Ixcare Que dan como Una pequeña función A los extranjeros Les encanta ir a verlo Pagan muchísimo Por verlo Y algo que También nosotros Lo pagamos Para ver algo Que está Que nosotros no queremos hacer Ni inculcar A Las A las Las generaciones Las generaciones futuras Yo creo que eso Hasta se ve mal O sea Que extranjeros Vengan a nuestro país Para festejar Lo que nosotros No festejamos O sea Es como para decir ¿Qué está pasando? ¿No? O sea Nosotros mismos Deberíamos sentirnos Orgullosos De que vienen personas De otros países A ver lo que nosotros Hacemos Y nosotros No lo estamos haciendo O sea Como un caso Es que nosotros Se celebramos el 5 de mayo La batalla de Puebla Ahora ¿Por qué Estados Unidos Tomó ese día Como un día festivo? De hecho Este año Estábamos hablando Hace un momento de eso Este año El 5 de mayo No va a haber puente Aquí en México Y en Estados Unidos Se dice Que si va a haber O sea Se dice que aquí La verdad es que no es algo Que sea tan conmemorativo Y en Estados Unidos De repente Se dio por festejar La batalla de Puebla O sea Es bastante extraña Es raro Sí Porque siempre De hecho siempre Lo han hecho Siempre han festejado Como el día De la identidad mexicana En México En Estados Unidos El 5 de mayo Y no el 16 de septiembre Como si Es algo raro Es la primera vez Es la primera vez Que en México Le ganó a Francia Entonces eso fue algo Muy También algo que he visto Es que Aquí Festejan La ¿Qué? Independencia De Estados Unidos Bueno No, pero de Estados Unidos Ah, Estados Unidos Festeja el 5 de mayo No Festejan la Día de Acción de Gracias Ah Aquí en México Festejan Es el 7 de julio Sí No, el 4 de julio El 4 de julio Es la independencia De Estados Unidos Pero lo festejan Durante como una semana ¿Aquí? O sea, aquí en México ¿Quién? Me tocó Que me invitaran A una fiesta Un día después de mi cumpleaños El 7 de julio Por Por lo del 4 Y Te quedas O sea, eso no es algo Que nos pertenece a nosotros Pero también era extranjera O como era Estás subiendo ¿También? No, no había fiesta aquí En Cancún Igual y fue Pretexto O sea, igual y fue pretexto Pero la verdad es que Pretexto para hacer fiesta Ajá Pero igual y tomamos Tradiciones extranjeras Para nosotros Apropiarlas con el pretexto De sí, más fiesta Más esto, más el otro Pero Hay muchas guerras Muchos de esto Que nos ha pasado Aquí en México Que sería más emotivo De festejar Y no lo hacemos Bueno, las guerras no Porque son algo sangriento Pero sí Bastantes festejos Que se han perdido Yo creo que Yo creo que había Bastantes ceremonias Para Don Aguato Cuando Todavía Existía El Impero Mexica Pero Como vino la conquista Pues ya se perdieron Y ya no se pueden rescatar Porque sí hay demasiados Y las fiestas de los santos Ya no se festejan No, de hecho Bueno, mis abuelos Hasta la fecha del día De tu santo Te hablan y todo Y es algo Según yo es algo Muy mexicano O sea, festejar tu santo Sí, sí, sí Pero ya De hecho yo conozco hasta personas Que no saben Ni cuándo es su santo Ni lo que es Tener un santo Ni nada Es como se conocen mío Pero también lo recuerda tu abuelo Pero me lo recuerdan mis abuelos Entonces conservan un poquito la tradición ¿No? Pero ya nuestras épocas O sea, nuestras generaciones Ya no festejan el santo Y en las épocas pasadas Como la de nuestros abuelos Era como festejar un cumpleaños Antes se ponía el nombre Del día que caía Del santo Del día que caía Pero ahora ya O como otro día Que sería el 28 de diciembre Perdón Que se celebra el día de los inocentes Muchos lo consideran Como un día En el que se hacen bromas Pero esa tradición De hacer las bromas Vienen de Estados Unidos Pero allá no es como el abril Allá no es en abril Allá es en abril Pero se consideró ese día Por el nombre Según yo tengo entendido Que por el nombre Que se le dio Del día de los inocentes Para tomar esa broma Sí, sí He sufrido bastante En esos días Me han hecho bromas Ustedes Pero también Hay un Este Hay un festejo Que es el 12 de diciembre Del día de la Guadalupana De la Virgen de Guadalupe Yo creo que todos No sé Vamos a misa O hacemos algo Pero no muchos Lo toman muy en cuenta Bueno Con tu cara Yo veo que tú No lo tomas en cuenta Bueno Yo no soy muy religioso Pero sí sé que ese día Es el día de la Virgen de Guadalupe Y no hago mi penitencia De Derincado Hasta la Basílica Pero Pero sí estoy enterado De eso Sí, pero hay personas Que no lo saben O sea, por ejemplo Yo personalmente No sabía Por qué íbamos a tener Puente el lunes O sea No sé si tú sabías Por qué íbamos a tener Puente el lunes ¿Por qué? Por la constitución De 1916 Pero pues no O sea No lo sabíamos ¿Qué otro festejo hay? También Este, este Hay otro festejo Pero creo que no lo van a poner Con el puente ¿El de la bandera? La bandera El día de la bandera ¿Qué se lo viste? El 4 de febrero Ah, sí Sí, es cierto Sí, bendito También algo que Se da Es que En Estados Unidos Los mexicanos Que se van para allá Como que sí celebran Los Las fiestas Que se dan en México Pero Pero interno Como que muy Ajá O sea, pero las festejan Y como que se dan A conocer como Los mexicanos Y así Pero cuando están En pequeñas comunidades Ajá Pero cuando están en México Comunidades mexicanas Cuando están en México No lo hacen No sé No, eso es extraño Estar en otro país El nostalgia De no estar en tu país Yo creo Pero estando en otro país Ya eres como Súper mexicano Súper patriota Súper tengo mi bandera Tengo mi sombrero Pero estando aquí Es como Qué oso Porque nos ponen el sombrero Y es como Es como extraño O sea, yo siento que a veces Nosotros mismos no festejamos Lo que es Aquí Porque No sé Yo siento que es como pena O sea, yo sí siento que es como Sentirnos inferiores No No podría explicarlo Pero sí es algo que he notado Sí, porque de hecho El término malinchismo Pues es algo Es un término indígena Entonces También se ha tenido Cierta Y mucha más bien Eh Eh Vergüenza Por nuestro origen Indígena Muchísima Y eso ha sido Desde los españoles Sí, de hecho Hasta los tratan Y yo creo que de ahí Viene el problema Del malinchismo Desde ahí De preferirlo Sí, porque si lo pensamos La malinchera Era una persona Totalmente culta O sea, como Sí, traicionó al país Pero muy inteligente Yo considero que Si nosotros como mexicanos Vamos a ir a otros países Tenemos que dar a conocer También nuestras Tradiciones y culturas Es algo muy importante Claro Y también Recordar que no hay Que también hay Festejos bonitos Como el 14 de febrero Que también Lo podemos adoptar No hay problema De adoptar el 14 de febrero Pero no olvidarse De los demás Festejos mexicanos Es como ir a una mezcla También a su país Sí, hay que hacer Un hermetismo Entre las culturas Y también nosotros mismos Como que promover más El ser mexicano Y bueno Hasta aquí llegó Nuestra sección cultural Espero que les haya gustado Los esperamos La próxima semana Con un tema Totalmente diferente Yo soy Dana Mi compañero Marc Yo soy Juliana Mi compañero Marcos Ella es Dana No yo Y Erick Bueno amigos Ya estamos de regreso Ahora vamos a pasar A nuestra cápsula Cinematográfica Hablando de la película Django Del director Quentin Tarantino Cápsula Cinematográfica Colaboración para TV El Nopal De Fausto Ponce Crítico de cine De la revista Proceso Django sin cadenas Django sin cadenas Es la reciente realización Del director Quentin Tarantino Esta cinta Narra la historia De un esclavo negro Django Interpretado por el actor Jamie Fox Que es liberado Por un cazarrecompensas Alemán El doctor Schultz Interpretado por Christoph Waltz Schultz Necesita que Django Ubique a dos sujetos Buscados por la justicia Que trabajaron en la plantación A la que alguna vez Perteneció Django Y la esposa de este Django Conoce a los sujetos En cuestión Y no solo eso También tiene cuentas Pendientes con ellos Ambos Hacen un trato Y la cosa funciona De maravilla De tal manera Que Django Y Schultz Terminan por formar Una sociedad funcional Que va más allá De los negocios Schultz Se adhiere a la causa De Django Lo ayudará A recuperar A su mujer Brumilda Interpretada por Kerry Washington Quien resulta Estar en casa De un poderoso Terrateniente Calvin Candy Interpretado Magistralmente Por Leonardo DiCaprio Quien tiene Como amo de llaves A un esclavo negro Malicioso De nombre Stephen Interpretado También de forma Genial por Samuel L. Jackson En Django Sin cadenas Todo se resume A la venganza Pero también Es la búsqueda De un tesoro Perdido Y es que resulta Que Django Ha sido separado De su esposa Ambos Fueron vendidos A amos diferentes A consecuencia Del comportamiento Rebelde De ellos Seamos honestos Nuestra motivación En las cintas De Tarantino Es la violencia Es una violencia Muy bien trabajada Que emerge De personajes Bien delineados Algunos Más complejos Que otros Quienes por circunstancias Particulares Terminan Exorcizando Sus demonios A través De una pistola O de un sable Como en el caso De Kill Bill Esta violencia Como ya mencioné Debe ser vista Como una sublimación De nuestras frustraciones Más que como Un instrumento De inspiración Para cometer Crímenes violentos Es una gran película Aunque quizá No la mejor Hay historias que son De danzón Y de arrabal Hay placeres Que me hagan Y salen A traición En los tugurios Todos los amantes Bailan en la oscuridad Y en los rincones Son la seducción Es una danza De exquisita Debilidad Hay historias De barrios Y bailes De salón Hay pecados Que dejan Marcado El corazón De rodillas Mordiendo los tacones Y en la boca Lleva el alcohol La locura Y la alucinación Me hace un tren Cuando el diablo Me quiera llevar Y la muerte Esté rondando cerca Cuando mi alma Tenga que entregar Historias De danzón Y de arrabal Cuando el diablo Me quiera llevar Condenado Condenado Por las tentaciones Cuando ya no tenga Quien amar Historias De danzón Y de arrabal Hay pasiones Amores que viven En luces De burdel Hay amores Que dejan Heridas En la piel En los suburbios Todas las parejas Tienen algo Que ocultar La locura Y la alucinación Me hacen perder La razón Cuando el diablo Me quiera llevar Y la muerte Esté rondando cerca Cuando el alma Tenga que entregar Historias De danzón Y de arrabal Cuando el diablo Me quiera llevar Condenado Por las tentaciones Cuando ya no tenga Quien amar Historias De danzón Y de arrabal De danzón Y de arrabal De danzón Y de arrabal Bueno, ya estamos de regreso y ahora vamos a la sección deportiva Hablando acerca del dopaje en los deportistas Y nuestra reseña deportiva ¿Qué tal? Estamos de regreso en el nopal, ahora con la parte deportiva Y bueno, tenemos un tema en especial bastante interesante que comentar Pero, ¿qué les parece si empezamos un poco en resumen general? Y bueno, lo que pasa es que el León acaba de perder su chance para entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores Empató con Deportivo y Kike los dos partidos y dio vuelta, casi visitante Y bueno, ya pierde su oportunidad de entrar a la fase de grupos de Libertadores Que tanto tiempo se estuvo preparando, ¿no? Que con fichajes y un montón de cosas Y la segunda, que es muy importante, es que Javier Aquino Que es de la selección mexicana y también de Cruz Azul Este, bueno, como ya iba a terminar su condado con Cruz Azul y salía muy caro Decían venderlo y se va al Villarreal Que en ese momento está en la segunda división de España Y la duda aquí es si está bien o mal vender a un jugador tan joven O sea, de México, que ha sido muy importante Más que nada, o sea, también para México, por la banda, sino también para Cruz Azul Hola, mi nombre es Raúl Alvarado Y la verdad yo pienso que este, de vender un jugador al extranjero Es algo bueno porque le da la oportunidad al jugador de que se vaya formando A un nivel de exigencia donde en Europa El fútbol es más rápido, hay más toque Se ve cuando es jugador, es el balón parado Luego, luego, cuando la pelota se mueve, los jugadores Van y buscan el rebote Son más ágiles La manera de encarar a los jugadores Te exige más Y yo siento que es, en parte, bueno La parte mala es que cuando En Cruz Azul, en este caso, tiene un jugador bueno Y no lo puede retener Para que su nivel de equipo crezca Y pueda tener una copa Porque ya ves que van muchos años que no levantan una Claro Si, la verdad, aquí no ha sido muy importante Y como dices, en general, en Europa Se necesita mucho atrevimiento Para encarar a los jugadores Y es justamente lo que tiene aquí ¿Tú qué dices, Simich? La verdad, igual, opino como Raúl Se me hace una buena oportunidad Para un jugador joven De foguearse, de adquirir un mayor nivel Pero sería cosa de que lo metieran a jugar Porque lo que pasa con muchos jugadores Es que los fichan, se van a Europa Todo perfecto Y al momento, se caen a la banca Y no juegan Y aquí es cuando baja su nivel Y su rendimiento físico Y se quedan peor de lo que estaban en México Entonces, es dependiendo de cómo esté ahí su fichaje Si va a ser banca Si va a ser titular Si lo van a meter a jugar Claro, al parecer si lo van a meter a jugar Porque Villarreal estuvo la temporada pasada En la primera edición Y obviamente quiere regresar O sea, Villarreal Es un equipo muy conocido en España Porque siempre ha estado O sea, generalmente está en primera edición Ahora lamentablemente bajó No tuvo una buena temporada la pasada Pero bueno, a ver qué tal le va aquí La verdad, se le desea lo mejor Porque la verdad Para mí es uno de los mejores jugadores que tiene México Sí, se le desea lo mejor Como al ser o caso Hay muchos jugadores que se hagan al extranjero Y la han sabido armar La han sabido mantenerse en el fútbol Porque el europeo Porque muchos regresan Y cuando regresan Algunos regresan ya acabados Como que no sienten las mismas ganas de jugar Que cuando están yendo a otro lado Claro, son pocos, ¿no? Sí, es como el caso de Kikín Fonseca Que cuando se va a ir en Fica Y regresa aquí con Tigres Ya se va a trabajar Fonseca, Efraín, Juárez Pablo Barrera Además es joven Y puede ser como que el boom de una gran carrera Claro, claro Y bueno, el resumen deportivo hasta ahora terminó Y vamos a empezar con el tema más importante Que es el dopaje en general Partiendo por Lance Armstrong Y este Y que bueno El dopaje, ¿qué es? Es el uso de sustancias prohibidas Para poder tener un mejor desempeño en el deporte Y bueno, Lance Armstrong Se puede decir que es la mayor mentira que ha habido en el deporte Más escandalosa Ah, se pone en la actúa la horita Claro, claro, claro No, pero en general O sea, todo ¿Cuánto tiempo llevó la mentira? O sea, son muchísimos años Sí, desde el 98 Claro Desde el 98 Desde el 99 Ganó su primer tour de France Hasta el 2005 O sea, ganó 7 en total Pero lo empiezan a culpar desde el 2004 Que se estaba dopando Y él empieza a negar y a negar Todo uso de sustancias prohibidas e ilegales Y pues Se descubre en el 2012 Que efectivamente Si las usó Se hace una entrevista con Oprah Winfrey Y en 46 segundos Se descubrió lo que prácticamente todo el mundo deportivo Quiere saber Que sí Si usó sustancias prohibidas para ganar los 7 tours de France En tan solo 46 segundos Ahora, algo que hay que destacar ahí Cuando estaba con esas cosas de Que sí, sí, que sí, no Se alcanzó a descubrir Que tuvieron 20 testigos Tuvo 20 testigos Un poco más De este número de personas Que supieron que estaban Que se estaba dopando Que estaba Ingeniando sustancias prohibidas Entonces yo creo que Estas personas O recibieron igual dinero Y entra la corrupción Y también entra lo que Si son deportistas Y vieron este caso A lo mejor se callaron Porque ellos también están consumiendo Este tipo de estimulantes Y pues Claro, varios Si me parece Varios de estos testigos Fueron Eran sus compañeros Claro, porque En estos O sea, en este deporte Por ejemplo En bicicleta Se Se hacen equipos Tipo es como la fórmula 1 Que son dos por equipo Y este Y bueno Al parecer Armstrong Presionaba mucho A su equipo Para 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 Como el líder Después de vencer al cáncer Él retomó esa actitud De vencer A toda costa La retomó En su deporte Entonces Es lo que Lo ha llevado También Una ventaja que tenía Lance Armstrong Sobre Algunos competidores Es que por su influencia Él podía tener La información O el conocimiento De las pruebas sorpresa Anti-doping Veinte minutos antes Y en veinte minutos Se pueden hacer muchas cosas Para Para esconder Alguna sustancia prohibida A la cual iban a Hacer referencia A los Los del Puebito Olímpico Claro Él dijo Él le dijo a Oprah Winfried Perdón Que este Que más o menos Quince minutos antes De cada prueba sorpresa Unos cuantos minutos antes La avisaban Que iba a ver Entonces él se preparaba La verdad No sé cómo Pero bueno Lograba Zafarse de estas Y lo que Más que nada Se metía Era el EPO Que es este Para fortalecerse Muscularmente Y aparte Te ayuda mucho Después de las quimioterapias Que él Que él había Tomado Para el cáncer Salir este Victorioso De esta De esta Enfermedad Este El EPO También le ayuda Mucho Y está Escrito O sea Por escrito Las beneficios Que te da El EPO Que te ayuda Te fortalece Después de todas Las quimioterapias Toma Pero claro No ha sido El único caso Donde le quitan Títulos Después de Años O un tiempo De haber ganado Un campeonato Por ejemplo Tenemos el caso De un boxeador Que se llama James Stoney Que En el 88 Él empieza Con su carrera Y todo Y va batiendo Luchador Tras luchador Este Boxeando Y llega Al 89 Donde Enfrenta Al ex campeón Johnny Ace Smith Y gana El campeonato Se va con el título Se va como El triunfador El máximo Pero a los meses Siguientes Que le hacen Una prueba Sale positivo En el antidoping Entonces Cuando es despojado De su premio O sea No ha sido El único caso Se le quitan Por estar Metiéndose Alguna sustancia Ilegal Que no se Permite Por la federación Claro Se dan En varios deportes No solo En la bicicleta Y en todos De diferente manera Aquí también El punto Es preguntarnos ¿Cuáles son Las sustancias Ilegales? ¿En qué cantidad? ¿Hay alguna moderación? ¿Depende de cada deporte? ¿Es diferente En los Juegos Olímpicos? ¿En qué torneos Se deja Doparse Hasta cierto nivel? ¿En qué torneos No? ¿Qué sustancias? Todos son preguntas No solo Como decir No salió positivo En doping Sustancias ilegales Es un término Es un término muy general Claro Porque el doping Sí Como dices Es muy general Y hay algunos Y esto ya es muy subjetivo O sea Muy personal De lo que cada quien crea Es cuáles Podrían verse bien Y cuáles no Por ejemplo Está Obviamente los esteroides Eso es para Subirte más a muscular Eso te da una ventaja Sobre los demás Entonces eso sí me parece Que es incorrecto Claro Y te da más Energía Te da más lo que se llama Estamina Para que puedas Seguir Haciéndote más ágil Porque al hacerte Se da más energía Para entrenar Y eso te ayuda A ganar más agilidad Mejor melóxido Te da más punch Es lo que decías tú Que te da más a muscular Sin embargo En la NFL Esa sustancia De los esteroides Y la hormona De crecimiento humano Se permite Pero en un nivel Hasta cierto nivel Hasta cierto grado Si Si claro Si te hacen la prueba Y superas este grado Pueden llegar a sus peneras Durante 3 años 3 temporadas Pero es el Es el factor Que es uno de los pocos deportes Que acepta Esta sustancia Que 95% De los deportes Están en el mundo No la aceptan Claro Y en el golf ¿Nos puedes comentar? Si Tenemos el caso Del golf Y en el tour de Francia En el 2001 Resulta que Al llegar ahí A Francia Se hace una reunión Entre los entrenadores Y les dicen Que Francia Tiene una regla especial Sobre el antidoping Que no se permitía Una sustancia En la cual Este Un cierto porcentaje De lo que eran Los esteroides Y de repente A unos 10 días De que empezara El tour de Francia Se dieron de baja Más de 40 jugadores ¿Por qué? Porque dice que No se sentían bien Que tenían algún problema Y resulta que esto Sale a partir De que se enteran De que Francia No permite Un cierto porcentaje De esteroides Por ejemplo Lo que dices Si tomaran Para mí Si tomaran analgésicos Que son para Tranquilizar al músculo Eso para mí Estaría bien Porque o sea De tanto hacer El swing Obviamente Todo en los brazos Si el hombro Si es una Un desgaste físico Muy fuerte El latigazo Durante todos los años Los días Y los días De que son varios latigazos Si es Una Un desgaste muy grande Para el músculo Del hombro Y también Algunas sustancias Que se prohíben Son los diuréticos Los analgésicos Como comentabas Nacho Los esteroides Como ya lo dijimos Igual Los estimulantes Y sobre todo Las transfusiones De sangre Para los que no saben Todavía muy bien Los diuréticos Sirven para Bajar de peso Rápidamente Esto igual Los utilizan Boxeadores Taekwondo Ines Porque son deportes En el que Tienes un cierto nivel Vale mucho El peso Las categorías Son por peso Claro Y en el boxeo Por ejemplo Super mosca Mil mosca La verdad No me sé Pero es de que Por ejemplo De 60 kilos A 65 De 65 Entonces cambia mucho Entonces Si tú tienes la fuerza Para entrar en una categoría alta Pero estás cerca De bajar una más Por el peso Es preferible Obviamente Bajar Tratar de bajar Ese peso Y llegar a esa categoría Y es cuando empiezan A usar el clenbuterol Que el clenbuterol Te ayuda Para la respiración Te abre los bronquios Entonces hace que Los asmáticos Que es un medicamento El clenbuterol Te ayuda A que los bronquios Se abran Y puedas respirar De mejor manera Pero también te ayuda A bajar de peso Muchísimo más rápido Y cuál es el mejor caso Para explicar el clenbuterol El de fútbol El de selección mexicana Claro La selección mexicana Hubo entre No me acuerdo muy bien Si fueron 6 o 7 Por ahí Los jugadores Que de la selección mayor Este Sí ¿No? ¿Selección mayor O sub 23? La mayor Pero este Que bueno Que más que nada Por la carne ¿No? De México Con las hormonas Que le pone Claro Y para rematar O sea Para darse Como cuenta Que era la carne mexicana En el sub En el mundial De sub 17 Que fue igual Aquí en México Más de 100 jugadores Fueron Fueron descubiertos Supuestamente Con Con clenbuterol Igual Como comentaba Mi compañero Raúl En el golf Que es un deporte Que muchos Podríamos creer Que no requieres Alguna sustancia Para mejorar Tu rendimiento Incluso en el ajedrez Hay doping ¿Por qué? Porque el ajedrez Es un Se puede llamar Deporte Donde Te causa mucha fatiga Dolores de cabeza Cansancio físico ¿Por qué? Porque es estar Todo el día Pensando y pensando Y pensando Estar sentado Todo el día Incluso las aspirinas En ese deporte Se considera Como un doping O sea Lo cual es como Si te duele mucho La cabeza Y tomas una aspirina Y el siguiente día Te hacen pruebas ¿Sabes qué? Te retiran del torneo En el ajedrez Claro Ser un deportista No es que seas Superhumano O sea Eres como cualquier Otro deportista Y obviamente Te cansas No es tener una ventaja Sobre el otro Por ejemplo Cuando es muscular ¿No? Con esteroides Y pues este tipo O sea La aspirina Que es para dolor de cabeza O sea Hay un punto En el doping En que hay una Delgada línea Entre doparse Para ganar De una manera más fácil O doparse Para no enfermar Incluso en algunos casos Muy extremos Para no morir Porque por ejemplo En el Tour de France Son días y días y días Pedaleando y pedaleando Son como 300 kilómetros Cada día O sea ¿Quién puede pedalar Tantos kilómetros Durante dos semanas Sin sufrir un paro cardíaco O sin enfermarse? O sea Es prácticamente imposible Y esto también lo comentó Lance Armstrong Que considera imposible Ganar un Tour de France Sin doparse Y hay un dato Que es el... No O sea Te corrijo No dijo que No ganar un Tour de France Sino ganar tantos seguidos Como él los ganó O sea Bueno, sí Que o sea Digo Claro, obviamente Todos tienen que ganar Uno cada año, ¿no? Pero ganar 7 seguidos Eso Y todavía vamos a seguir Con la duda Porque va a tener que Pasar mucho tiempo Para que alguien gane Tantos seguidos Y aún así Retomo el punto Desde el 98 Hasta el 2012 Solo dos ganadores Del Tour de France Conservan su título legítimo Los demás Se han sido retirados Por la causa del doping O sea Es algo Una cifra que impacta De tantos años Son 13 14 años Que 13 14 títulos dados Y solo dos Se conservan legítimos En las casas De los triunfadores Ahora, también En el béisbol Que tú mencionabas Así como está Lo del swing En el golf En el béisbol Hay jugadores Como el caso De Milky Cabrera De San Francisco De los gigantes De San Francisco Que hace De 800 Swings diarios Entonces Se llegan a meter Sustancias prohibidas Y es donde Se le cacha Que tiene Clembuterol En la sangre Y se ha suspendido Por 50 partidos Por dar positivo A este antidoping Entonces ¿De qué países? De Estados Unidos Los gigantes de San Francisco Ahí no ha habido Tanto problema Bueno Que yo sepa No ha habido problema De clembuterol Quizás si fue A propósito Por ejemplo Los que fueran Los mexicanos Que este La verdad No creo que haya sido En sí Este No paje Sino simplemente Comieron carne de México Y como El clembuterol Se les inyecta A las vacas Para que O sea Crezcan su volumen Y tengan Más caro Claro Entonces Si tienen Obviamente Yo creo que La mayoría de las cosas Tienen clembuterol Depende Depende también De que tanto De clembuterol Tenga Igual Una sustancia Que se considera Como doping En varios deportes Es la cafeína El café O sea Si tú te tomas Dos tosas de café Antes de una prueba Sales positivo En el doping Y esto nos lleva A pensar en que Nosotros Vivimos dopados ¿Por qué? Porque tomamos aspirina Tomamos paracetamol Tomamos analgésicos Tomamos café O sea O sea ¿Qué es lo que Está pasando en sí? ¿Qué sustancias Pueden ser aceptadas? Habrá aquí la definición De dopaje Tú empezabas En el programa Diciendo que Eran a meterse Sustancias prohibidas Por deporte Por las federaciones Para tener una ventaja Sobre el otro Sobre el otro Pero bueno Esa es la definición Deportiva Porque la definición Lo que realmente es Dopaje Es vivir Con una sustancia En tu cuerpo Que te ayuda A tener Mayor rendimiento Ya sea en este caso Para una actividad deportiva O incluso la vida diaria Que tú mencionabas El café La aspirina Para que la sangre Se adelgace Y puedas tener Una falsa circulación Si te quiten Algunos dolores del cuerpo Claro Pero con eso De la cafeína Volvemos al mismo tema La cafeína La cafeína Es para el cansancio Al igual que Por ejemplo Puede ser la aspirina Para el dolor de cabeza Y eso Eso Para mí Y ya Les pregunto a ustedes Igual Para ustedes ¿Qué es doparse Y qué no? Para mí Que sea el consumo Para el cansancio Por ejemplo No es doparse Pero si es por ejemplo Para subir musculatura En un tiempo Más rápido Si me parece Que es tener Para mí doparse Es tener una ventaja Sobre el otro Hay ocasiones En que se toman sustancias No para tener ventaja Sino para Incluso Como comenté Situaciones extremas Para no morir Para no tener un paro cardíaco Para poder resistir Un El deporte Del que haces Por ejemplo El ciclismo O sea Es para poder resistirlo No para tener Simplemente una ventaja Ahora si Vamos a hablar de doparse Como tú dices De que si lo necesitas Para alguna enfermedad O tener una ventaja Sobre el otro Yo considero Que el doparse En sí Es Tener una sustancia En tu cuerpo Para poder Aguantar Alguna actividad física Aguantar Algo en tu vida diaria Pero a un cierto porcentaje Si tú te tomas Una taza de café O dos Yo no lo considero Como un dopaje Así Muy fuerte Pero sí lo es En cambio Cuando te metes esteroides Ya queda Como que mucho En tu cuerpo Entonces Ahí sí Yo lo considero Como mucho dopaje O sea Ya Ya se considera Porque en tus Pruebas Ya quedas mal Estás teniendo Una ventaja Sobre otra persona Claro Y tú Y Mish Al final No lo dijiste Pues Doparse Como dice Raúl Yo también considero Que es Inger una sustancia Para tener un mayor rendimiento O para aguantar Alguna actividad física Ya pero tú ¿Tú crees que está Está bien Por ejemplo Que no No dejen tomar aspirina Por ejemplo No digo que no está bien Porque Digo es tu salud Dicen que hacer deporte es saludable ¿Hasta qué punto Saludable o dañino Para tu cuerpo? Claro O sea Los deportistas Como estaba diciendo Hace rato O sea No son Super humanos O sea Son personas que simplemente Llevan su entrenamiento Al máximo nivel Claro Al máximo nivel Y obviamente Son personas Y tienen los mismos Sentimientos físicos Que cualquier otra persona Que no hace deporte Ahora el deporte es bueno Porque te mantiene activo Pero todo Como es en la vida Todos los excesos son malos Si haces exceso de deporte Eso te va a afectar muchísimo Porque estás haciendo desgaste En tus huesos Y en tu energía Y estás gastando demasiadas cosas Bueno y en conclusión Nacho ¿Qué nos podrás decir? Bueno Conclusión Para mí Y yo creo que Por lo que he escuchado También para ustedes Es que en sí Doparse Podría ser Más que nada Cosas musculares ¿No? Como puede ser Esteroides O también algún diurético ¿No? Para bajar Transiciones de sangre Eso Transesteroides De sangre igual Me parece En sí Es para ganar más energía Pero también O sea Es como Bastante sucio ¿No? Hay una línea delgada Ahí entre Entre Para no enfermarte tanto Y para Poder Para tener ventaja Claro Pero hay otras cosas ¿No? Como para tener energía Ya Transfierirte sangre Ya Se me hace más Más grave Y Lo que no se me hace Son por ejemplo Los analgésicos Que son para tranquilizarte O sea Estás en un deporte de contacto Con el fútbol O el americano Tienes algún golpe Y tomas algún Algún analgésico Claro Para tranquilizar eso O los estimulantes Que son para la fatiga Para el cansancio Sí, claro Entonces ¿Qué dices? Está bien Pues en conclusión Yo diría igual Que O sea Debería de modificarse Algunas sustancias Deberían estar permitidas Y pues Algunas como los esteroides Pues no O sea Sería hacer un cambio En esas sustancias Prohibidas e ilegales Yo lo que concluyo Es que El dopaje en sí Se debe Igual Penalizar como lo hacen Pero Hasta un cierto porcentaje Porque es cuando Ya empiezas a tener Incluso te puedes afectar Tu cuerpo Al meterse esas sustancias Claro Bueno Terminamos el día de hoy Espero que les haya gustado El programa Y el tema Si nos quieren dejar Ahí algún Algún comentario Lo que sea Les agradecemos Y bueno Nos vemos la próxima semana Bueno amigos Aquí concluye El programa Del Nopal Del día de hoy Y Por favor No olviden Comentarnos En nuestra página De Facebook El Nopal Una radio con ideas espinosas Acerca de algún tema En especial Que quisieran tomar en cuenta O De Acerca de música Y Aquí terminamos Gracias Porque no nacimos Donde no hay que comer No hay por qué Preguntarnos Cómo le vamos a hacer Si nos pintan Como unos huevones No lo somos Viva México cabrones Que se sienta Que se sienta El power mexicano Que se sienta Todos juntos Como hermanos Porque somos más Calamos más parejo Porque estar siguiendo A una bola de pendejos Que los llevan Por donde les conviene Y es nuestro sudor Lo que los mantiene Los mantiene Comiendo pan caliente Este pan Este pan Viva México sub Rare ¡Gracias! beneficial Soy